Hablar del desnudo es hablar de un tema duro, de un tema difícil. ¿Por qué? Porque en México, en un país como México, hablar de sexualidad, hablar de política y hablar de religión son temas que simbran, ¿no? Por una moral que tenemos a veces hasta distraída, ¿no? Piel de Cardón es un proyecto que nace hace un año, en el 2015. Tenía yo la intención de buscar nuevas alternativas de contenidos en mi trabajo fotográfico. Entonces se me ocurrió hacer desnudos, empezar a trabajar con el desnudo. Y buscaba a gente que me apoyara con este proyecto. Tuve la oportunidad de trabajar con más de 100 personas en este proyecto durante todo un año. Piel de Cardón, pues es desnudo de arte, ¿no? Es retratar el cuerpo humano a manera de, como objeto de culto, ¿no? Lejos de cualquier tipo de situación que tenga que ver con la morbosidad y este tipo de situación, ¿no? ¿Por qué piel de Cardón? No, no. El Cardón es una planta endémica de aquí en el estado de Baja California. Y de manera geográfica quise aterrizar este proyecto. Bueno, ¿y por qué piel? Bueno, precisamente por los contenidos, ¿no? Donde retratamos la piel, donde retratamos el cuerpo como tal, ¿no? Donde el cuerpo se vea de manera estética, donde se vea de manera integral, pero también donde se vea con mucho respeto hacia el modelo, ¿no? Que el modelo no se vea burdo, no se vea vulgar, no se vea ofensivo hacia la vista de la persona que está mirando la fotografía. Bueno, buscamos recursos de iluminación, algunos elementos como telas, símbolos como pelotas plateadas. Estamos manejando una serie de capullos donde representamos al hombre antes de nacer. No son simbologías que tengo contenidas dentro de este proyecto y que no tiene nada que ver con la fotografía, este... para buscar un placer sexual, no meramente, sino es meramente contemplativo en este proyecto. Mi intención con Piel de Cardón es llevar contenidos novedosos dentro de una ciudad como Mexicali que es muy tradicional, ¿no? que es muy ortodoxa o que es muy lineal, ¿no? en cuanto a los contenidos. He sido víctima de la censura institucional por parte de la comunidad también, ¿no? Que a falta de conocimiento sobre el contenido de lo que es Piel de Cardón, pues también se me ha... se... ha habido una crítica muy fuerte, ¿no? Y que es válida, ¿no? Hay que entender que no a toda la gente le va a gustar lo que estás haciendo. Pero no, el cuerpo humano es bello, es maravilloso y traté de rescatarlo de esta manera. Piel de Cardón no se puede montar en Mexicali, no se puede montar ni institucionalmente, está permitido en ningún espacio de gobierno del Estado ni del municipio. Lo entiendo un poco porque aquí en Mexicali carecemos de espacios restringidos donde no entren niños. En el entendido de que los recintos culturales son libres y no se le puede negar la entrada a nadie, esto incluyendo niños. Y no tenemos esos lugares restringidos para este tipo de obras y de contenidos. Entonces Tijuana lo tiene, Tijuana va a albergar esta obra en el 2017. Usted puede seguir parte del proyecto a través de la cuenta oficial de Héctor Banda Fotografía en la red social de Facebook. Mi nombre es Gerson Martínez para Cultura Fronteriza.